Muy buenas a todos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo Let's Play, a un nuevo proyecto que empiezo hoy aquí en mi canal Y bueno, el juego en cuestión es Rage, como estáis viendo en vuestras pantallas Y bueno, que decir de este juego, es un juego que sabía de su existencia, vale, salió en... hace dos años, en octubre de 2011 Y sabía de su existencia, pero nunca me planteé comprarlo, no? Y bueno, en las últimas semanas he visto vídeos y tal Y la verdad es que me llamó bastante la atención y decidí mirar cuánto valía y dónde lo podía encontrar y tal, no? Total, que me ha costado 9€ en el game, en un game normal y corriente, así que a los que os guste Rage, pues compraroslo a muy buen precio Y bueno, nuevo proyecto en mi canal, nuevo Let's Play, antes de la llegada de PS4 Y bueno, y tras grabar ya el DLC Panteón Marino de Bioshock Infinite Esto lo estaréis viendo, este vídeo lo estaréis viendo domingo día 17 de noviembre Así que... lo que falta del DLC de Bioshock, que son 5 capítulos Por tanto hay 2 capítulos en el canal Los 3 restantes los veréis durante la semana que viene La semana que empieza mañana, lunes, pues durante... de lunes a domingo de la semana que viene De la semana esta que entra ahora Estarán todos los capítulos del DLC Panteón Marino, vale? Eso por una parte, y bueno, empezamos un nuevo Let's Play muy contento Muy también impaciente por jugar a Rage La verdad, es un... Let's Play que le tenía muchas ganas Pero que nunca, no sé, nunca... Tuve esa chispa de comprarme el juego, ¿no? Pero mira, no sé, cambié de opinión Y aquí lo tenéis Os lo traigo... es... bueno Es un juego bastante bueno Gráficamente me han dicho que es brutal Por lo que he visto yo en vídeos Es brutal, tanto en Xbox como en PS3 Y la verdad, lo tenéis para PC también Y para Mac Decir que los creadores, la empresa creadora de este juego es Bethesda Igual que Skyrim Pero bueno, también los... Bethesda, los creadores de Doom, la saga Doom O Quake también, por ejemplo Así que bueno, vamos a empezar este Let's Play de Rage Vamos a... Ajustes primero de todo Vídeo Ah, el brillo estaba perfecto, vale Sonido No sé los subtítulos, no puedo Voz, música general Aquí, subtítulos activado Controles Subiré un poquito la sensibilidad, ahí Y le leí también Ahí, muy bien Pues nada, vamos a empezar la campaña Como veis, tiene también multijugador Pero bueno, vamos a empezar la campaña en un principio Y luego ya, si... Cuando acabe el Let's Play, pues... Empezaremos, no sé Subiré alguna partida multijugador, si eso y tal y cual Bueno, decir que cuando me compre... Cuando me compre PS4 De aquí dos semanas, apenas Diez días Día 29 de noviembre, salí aquí en España En Europa No tendré material suficiente como para subir Gameplays, como estoy subiendo ahora De Play 3, obviamente Solo tendré... Tengo pensado comprarme el Battlefield 4 Y el Assassin's Que ya lo tengo para Play 3 Pero con el código que me dieron para validarlo en Play 4 Pues tendré solo dos juegos Más los del PS Plus Que te regalen ese mes El Resogun y otro más Así que no voy a tener... Voy a tener unos 3-4 juegos De PS4 cuando salga Por tanto, no veréis muchos gameplays De juegos de Play 4 Seguiré aún con Play 3, obviamente Hasta que tenga material suficiente O sea, juegos, para que nos lo entendamos Hasta que tenga juegos suficientes en PS4 Como para subir algún desplay o algo Pero no os esperéis muchos gameplays de Play 4 Antes de navidades ni nada Porque claro, tienen que salir juegos No me los voy a comprar todos a la vez No soy rico Así que me compro el Battlefield de salida Y el Assassin's Creed que ya lo tengo para la Play 3 Pero bueno, te lo validan para Play 4 y ya está Por tanto, no os esperéis muchos gameplays Si quieres subir alguna partida de Battlefield Multijugador Algo de Assassin's Creed para que veáis como se ve en Play 4 Pero no os esperéis material Como estoy subiendo ahora de Play 3 Obviamente, tengo casi 70 juegos de Play 3 No me comparéis esos 70 juegos con 4 que voy a tener de Play 4 Por tanto, os pido paciencia Cuando tenga Play 4 No queráis que suba todo de golpe No, a ver, voy a subir Obviamente, cuando tenga juegos Subiré, iré subiendo poco a poco Yo ya sé que hasta el 2014 o así O más No voy a subir al ritmo que subo ahora de Play 3 Obviamente, porque Play 3 ya tiene unos añitos Llevo 4 años con ella Y obviamente tengo muchos juegos y material para poder enseñaros Pero Play 4, que saldrá de aquí dos semanas Tendré 3 o 4 juegos Pues no tendré material, obviamente Seguirán habiendo más gameplays de Play 3 que de Play 4 Obviamente Eso espero que lo entendáis Es un poco obvio, ¿no? Y bueno, dicho esto Ya, que a ver Bueno, puntualizar eso Que habrá más gameplays de Play 3 que Play 4 De momento Cuando salga Play 4 O sea, esperaros al año que viene A que salgan más lanzamientos Que vienen unos buenos lanzamientos El año que viene Con Watch Dogs Etcétera Y nada Eso Que subire más gameplays de Play 3 Como he dicho Repito Y ya está Pero bueno Que a la larga, claro Play 3 se irá olvidando Y Play 4 se irá alzando ¿No? Como pasó con la Play 2 y Play 3 Obviamente Tendréis gameplays de Play 3 Y alguno de Play 4 Battlefield Os he dicho que subiría Alguna partida multijugador A ver cómo se ve Play 4 tal y cual Y... Creo que nada más Por decir Assassin's Creed también tendréis alguno Y bueno Resogan ¿Por qué no? Si me animo Así que bueno Vamos a empezar El Let's Play de Rage Vamos a poner nueva partida Fácil Normal Difícil Pesadilla Uy, uy, uy Vamos a ponernos en normal Y empezamos Let's Play de Rage Venga Vamos allá ¿Y los subtítulos? Vamos a subir un poco el volumen de la tele Perfecto 1-1-3-4 Sistemas correctos Lanzamiento de arcas iniciado Fijaos que gráficos Preparación criogénica Iniciar inyección de nanotritos Sistemas criogénicos de soporte vital listos Inyectores de lanzamiento subterráneos 97% listos Gráficamente este juego es espectacular Duda mucho que haya salido en el año 2011 Es que cuesta de creer Que es que tiene un motor gráfico muy potente Casi de nueva generación Ya veréis Fijaos, fijaos Bueno, estamos en espacio parece ser Hostia, un... Un motorito Aquí controlatelas Va a impactar lo que es la Tierra Ojalá vivamos para ver el mañana Uff Dios Va a impacto, ¿no, chaval? Proyecto Eden Arca 437A Computo anual Más 106 ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Saturación externa detectada Cámaras criogénicas en peligro Cámara omega 5 activa Iniciada la activación de nanotritos 3, 2, 1 Secuenciador activo Abrir los sellos de las cámaras Vale, pues... Calibrando el sistema de coordenadas Mira arriba Mira abajo ¿Quieres guardar esta calibración vertical? Aceptar Muy bien Fijaos, es una mezcla de Battlefield Hay de Battlefield De Borderlands Una mezcla de Fallout Nunca he jugado a este juego, eh Ya os lo digo Para que lo sepáis O sea que soy un novato ¿Qué tengo que hacer? Ahí parpadea un poco el motor gráfico Fijaos como carga las texturas un poco más tarde Id con Dios ¿Y este pavo, tío? Fijaos la forma de andar, tío Que parece real y todo Fijaos Uy, como mola, tío Como veis es una mezcla Gráficamente Es una mezcla entre Borderlands Tiene un tono cel shading aquí muy guapo Y la ambientación tipo Fallout No me digáis que no Es una mezcla Es una mezcla Es un... Un Frankenstein Una mezcla de todos estos juegos ¿Podemos salir? Sí Venga, salgamos Guau, fijaos Sí señor Tiene Este tono cel shading Pero carga muy tarde las texturas, ¿no? Por lo que estoy viendo Bueno, vamos a ir por aquí Saltar Controles de un Call of Duty Más que nada ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! Ahora lo parió, tío ¿Y tú quién eres, tío? Vaya guay, ¿no? El coche ese Voy para allá Gracias por salvarme, tío Venga Voy Corremos peligro Sube Sé que tienes preguntas Pero hay que largarse de aquí Gráficamente es espectacular Muy parecido A Borderlands, ¿eh? Es cel shading, ¿eh? Tiene un toque, no Tiene bastantes toques cel shading Fijaos Así Para que no sepa quién, ¿eh? ¿Qué es eso? Son gráficos tipo cómic Como el Borderlands Fijaos Es que es tipo Fallow Tipo Borderlands Es una mezcla Mola, mola mucho Bienvenido al futuro ¿Y eso? Uy Maricada, ¿no? Je Arruana ¿Vale? Tranquilo Yo no voy a hacer nada Tú eres el que conduce Venga Es una pena Que sigas llevando el tránsito Ah, bueno Te delata Ahora me 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 lo cambiaré Sí Je Este viene a ser su mundo Seguro que andan buscando A sus amigos Y aquí estamos metidos En un lío ¿Sí o qué? Venga Que no pasa nada, hombre Tenemos que ir a mi casa Cuando vean lo que he hecho Derrán vengas Paso un poco lento, ¿no? Territorio de Haggar O Agar Ah, mira Esta es tu casa, tío Qué bonito Ola, tío No me jodáis Borderlands Y Fallow Poblado De Agar Por fin en casa Madre mía Vaya mezcla Pero una ambientación muy chula Tío A todos aquellos que hayan jugado A Fallout Un saludo a Carlos Menéndez Gran seguidor de la saga Y al Borderlands Sabrán que esto Es una mezcla Anda que no Venga, salimos Muy bien ¿Y ahora qué, chaval? Por aquí Por aquí Hostia, un cuarto Ula Se podrá conducir luego Dan Haggar O Agar Dan Agar Dan Agar Vamos a ver por aquí Que hay Eso, el baño Un poco sucio, ¿no? Tío, todo Ule, un arma, tío Me ha jugado por salvarte Además de poner en peligro mi vida Me he jugado la de los demás Sigo vivo Porque no me meto en líos Me tardé al motor gráfico, eh Montonazo Fijaos Tarda en cargar las texturas Muchísimo Pero bueno, da igual Vamos a hablar, venga Necesito que hagas lo siguiente Ve a donde viven los bandidos Y elimínalos Simple y llanamente Que no quede nadie con vida Salvo tú Puedes usar uno de los todoterrenos del garaje Y la pistola y los pertrechos Que están sobre la mesa Oh, no solo voy a darte las gracias Vuelve vivo y te buscaré una armadura Que podrás ponerte encima de ese traje del arca De momento sí Vamos a leer un poco la misión Acabar con los bandidos Hablar es fácil Pero el movimiento se demuestra andando Coge la pistola y los pertrechos del mostrador Luego llévate un todoterreno Y ve al norte A la guarida de los fantasmas No vuelvas hasta haberlos aniquilado Si me haces este favor Te daré una armadura del arca Que complemente a tu traje del arca Vamos a aceptar Una cosa más No creo que a ti te cueste Demasiado liberarte de los bandidos He oído que la gente del arca Sois muy especiales Tienes que encontrar su escondite Y solucionar el problema Esa vida o muerte Y van a atacarnos No te preocupes Vamos a coger la pistola Guau, guau, guau Venga, chaval Como mola la pistola, tío Que es un cargador de 10 o así No, 20, ¿no? Vale, tenemos el GPS arriba Pulsa select para ver tus menús de jugador Acabar con los bandidos Súbete al todoterreno que hay en el garaje Tenemos el inventario Aquí tenemos ingeniería Armería Solo tenemos una pistola 52 balas Luego tenemos los trabajos Vale Elimina al clan de los fantasmas En su escondite Y por último Las estadísticas Tiempo de juego 40... Ay, no 7 minutos 40, digo Anda, yo también Vale Pues nada Apuntar Como mola, tío Bueno, ¿qué? Tienes que encontrar su escondite Y solucionar el problema Guay, estar ¿No, chaval? Es una ballesta Como mola Pues bueno, chavales Vámonos al todoterreno ¿Cuál es este, no? El buqui, ¿no? Ah, el quad Venga, perfecto Vámonos Pulsa cuadrado para impulsarte Turbo, turbo, turbo Para frenar bruscamente Ahí va Como mola, tío Y nos sale la ruta y todo En el mapa De arriba En el radar Territorio de los fantasmas ¿Y eso? Pues aparta la hierba y todo Vaya motor gráfico más bueno, tío Me encantan Estos juegos así Tipo Cell Shading, tío El Borderlands A mí me encanta El Fallout no he jugado nunca Pero Lo tendré que jugar, sí Venga, turbo Vale, venga, venga Ahí estamos Vamos a bajarnos Pues estamos bastante cerquita Guau, fijaos las Los esqueletos y las calaveras, tío No sé por qué petardea tanto el motor gráfico Debe ser No sé No tengo ni idea, la verdad Debe ser culpa del juego Pues eso es un fallo Bastante grande Cuerpo a cuerpo así Agacharse así Vale Lo estoy jugando en Play 3 O sea, tampoco es que sea esto L3 para sprintar Esto vale Vale, pues Entrar en la guarida de los fantasmas Vámonos 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 ¿Por qué no? Venga Bueno, primeros pasos aquí Por el mundo De Rage Sabemos que somos un soldado Del Arca Que debe ser una asociación O lo que sé Una empresa o algo así, ¿no? El Arca No sé No temas en sucierte las manos Un buen ataque cuerpo a cuerpo Puede salvarte la vida Guau, tío Acabar con los bandidos Elimina todos los bandidos que encuentres 52 balas Saquear cadáveres Puedes saquear cuerpos Si te acercas a ellos Y pulsas X Asegúrate de saquear todo cuerpo Que encuentres para ir bien Provincia de munición Ingredientes y dinero Esto es importante Porque ya que no Si se nos acaba la munición Pues a saquear Saquear es muy importante Perfecto Uf, como mola, tío La cueva esa de los fantasmas No sé si ir por aquí Es increíble, tío Técnicamente es increíble Hombre Primer amigo Vale Vale A la X para saquear Dos dólares Pues primer enemigo muerto aquí en Rage Espero que se vea bien He arreglado un poco la capturadora Porque había un cable que fallaba No hacía bien contacto No es que me lo hayan traído nuevo Pero ya lo he pedido por internet Me lo van a traer la siguiente semana Así que Problema solucionado Lo de la capturadora Que se pixela la imagen Por ejemplo En el capítulo 2 de Panteón Marino De Bioshock Me quedó un capítulo bastante raro Porque la verdad es que se me pixelaba Mucho, mucho, mucho La capturadora Porque no hace bien el contacto Y no pilla bien la imagen Ese cable, tío Menos mal que haya pedido uno nuevo Y me lo traen Cinco euros solo No No ha estado mal ¿Qué hace ese? Toma Te has querido de morros, eh, chaval Te has querido de morros No se puede saquear ninguna cajita por aquí No puedo abrir la puerta ¿Listo? Nada Coño, que susto, nen La verdad es que no te apunta solo Eso es bastante Bastante guay para mí Porque los juegos de hoy en día Son todos muy fáciles, tío Se ha perdido esa esencia De los juegos chungos, tío Aunque me lo ponga en medio Pero es que no te apunta automáticamente No tiene apuntado automático Este juego De momento, claro ¿En serio me lo he cargado De un cuerpo a cuerpo? Flipante, ¿no? Fijaos el fuego, tío Madre de Dios Cómo mola Por aquí hemos venido, ¿no? Sí Continuamos, venga ¿Estás cansado? No sabemos ni cómo nos llamamos Ni nada Uy, ¿y esa estatua, tío? Hola, tío Qué susto, nen ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay aquí? Una trampa Qué bien, ¿no? Je Hagar Parece un orco de Mordor, tío En serio, nena Vale, pues se llama Hagar el tío Nuestro amigo Madre mía, tío Desfibrilador Estás a punto de morir Los nanotritos de tu cuerpo Pueden reanimarte Y neutralizar A los enemigos cercanos Bueno, que tal los terminales amarillos A los nodos parpadeantes blancos Fíjate la vara del medio Que se va rellenando Representa la vida Que recuperarás Vale, tu precisión Determinará la cantidad De salud recuperada Es hora de empezar La desfibrilación Y vivir para luchar otro día Uf, vale Vamos allá A ver si me sale bien Bueno, más o menos Tío, más o menos Tampoco 100%, pero bueno Hemos podido Aguantar 33 balas de pistola Saqueamos Este no se puede saquear Pues bueno, chavales ¿Qué tal si dejamos aquí El primer capítulo de Rage? Aquí en la guardia de los fantasmas A ver qué objetivos tenemos Ya no Aquí No Armería Aquí El minato Los bandidos que encuentres Pues nada, chavales Estamos aquí en el clan De los fantasmas En la casa de los Bueno, bandidos En el escondite Y bueno En el siguiente capítulo de Rage Pues acabaremos con Todos los bandidos Que nos encontremos Así que nada, chavales Like y favoritos Los capítulos sean de 25 minutos Aproximadamente Porque si no será muy largo Y la gente No los acaba de ver Así que nada, chavales Si os ha gustado Like y favoritos Gracias por apoyar la serie Un placer Traeros el capítulo 1 de Rage De este nuevo Let's Play Y nos vemos en el capítulo 2 Aquí En la guardia de los fantasmas Con nuestro agente De Arca No sé qué es Arca Lo descubrimos más adelante Supongo Así que nada, chavales Gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Chao!